...del equipo de los cañeros en los Spike de el Japper Juan Carlos Gamboa. Uno por uno amigos en el cierre de la sexta entrada. Largo por el jardín izquierdo, la pelota para atrás. Clase de tabla por el jardín izquierdo. Sánchez hace explotar el cohete. Bueno, más tardaron en empatar. A que los naranjeros volvieran a tomar ventaja. Dos por uno están ganando los visitantes. Le pegó en la cara la pelota a Sánchez. Y aquí está el cuadrangular número uno de la campaña. Su cuarta carrera producida apenas para esta tercera base. Un tremendo cañonazo ahí por parte de Junisky Sánchez. Como bien lo estabas mencionando. Y además vamos a ver la repetición. El pichoso le queda alto a Solís. La pelota sabía que se iba, pero faltaba por ver si estaba en terreno bueno. Y cualquier cosa, eh. Pepe Vargas haciendo ahí enfático. Como debe de ser categórico a la hora de marcar. Que no quede ni una sola duda. La pelota de Junisky Sánchez.